... ... Pues por querer el atardecer, se asomaba aquí en el docallo. Dos pompas y un raya en el medio. Era un trevist y me... No, mentira. ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos en otro videito de... ...Creaturas en las profundidades, criaturas ostendidas. Nuestro acuario ya lo tenemos ahí, hay que ver... A ver si quiero verlo antes que nada, recién llamó la... ...la finita de Great Lake, y quiere que entremos a ver qué onda. A ver, nos quiere decir algo. Quiero ver qué peces nos faltaban acá, ya hemos atrapado varios. Bueno, nos faltan tres. Nos falta Shedder, nos falta el... ¡Ey, ey! Ya empezamos con Martes 13, boludo. Eso por haberlo impuesto con los datos, boludo. Acá en Argentina todo se cae a pedazos. Vos mirá, un pedazo de mierda cagado por un perro, ven ahí tienen... ...y se cae en 170 millones de pedazos. No funciona bien el wifi, no funciona nada, 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 nada. Ni siquiera la luz, ni siquiera el agua, que es lo más vital, funciona. Así que, bueno, por eso se corta así. No lo voy a justificar con eso, porque es así. Entonces, bueno, a ver. Muchos podrían... son testigos de esos. No creo que están acá. Vamos a abrir esto, ¿no? Esto no. Bueno, vamos a Great Lake entonces, salud. Vamos a Great Lake. Era Great Lake, ¿no? Sí. Nos quedó una llamada aquí. Porque tenía algo importante y qué decimos. Así que vamos a ver qué onda. Todavía no puedo atrapar a la maldita asquerosa de Betsy. No la puedo atrapar al bicho ese de mierda. Pero uno lo vamos a atrapar. Es que necesitamos levelear nuestras habilidades leveleósicas. A ver, ¿dónde está la piba esta, boludo? A ver, ¿dónde está...? Kikistar. Esta era, no. Greta Angler. Esta Greta Angler nos quiere decir algo. Que no sé dónde carajo estará. Necesito comprar el mapa de este lugar porque... Es bastante fastidiongo. Tenés que buscar a alguien... A ver si no es esta que está acá. ¿Debe ser Yertugreta? No, no era eso. Era un pedazo de piedra que había dado nada misma. Es que es un puto fastidio, boludo. No tenés el mapa acá y encima que te cobren gema. Que te cuesta un grano en el culo conseguir los mapas. Es una putísima mamada chorringueante. A ver. Este lado está podrido en contaminación ahora que lo veo hasta... En este horario de tardecilla. Porque por lo general jugamos de noche. Pocas veces de mañana. Y bueno. Una lástima porque de mañana sale Betsy y tendríamos más chances. Pero bueno, algún día llegaremos. Que gran día ya. Ya hay que llegar el día a nuestro parapecí. Es que hay que liberar todas las habilidades nuestras, boludo. Sobre todo la de la fuerza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la pesca? Bien. Ja. Ya he pescado todos los peces de esta zona. ¿Quién es el amo de los peces de los pescadores ahora, eh? Y a mí que miércoles me importa. Para eso me llamaste. Para echarme en gala que atrapaste 24 peces. Bueno, yo también los voy a atrapar. Ya verás cuando los atrape. Y tendrás que inventar esos peces entre cero. A ver, ¿esto qué dice? Tarea diaria pesca 5 criaturas marinas por 1 de diamante. Encima de marinas. O sea, me hicieron venir acá al pedo. Reverendamente al pedo. Porque nos están pidiendo. Bueno, a ver. Vamos a pescar algo acá. Nos llevamos y hacemos cambiazo. Ey, este no estaba el otro día. Este no estaba el otro día. A ver quién es. Ah, el gordo este. No nos va a querer. Anda tú otra vez. Los clientes de mi restaurante están encantadísimos con los peces que me has traído. Muchas gracias. Buenísimo. Bien, bien, bien. Acá podemos agarrar un poco de billuya. Trae un fresco y delicioso. 4 me basta. Bien. Vamos a hacerle caso al ñoñongo este. Que solo da de comer nada más. A ver. Vamos a tirar por acá. Por acá lo voy a tirar. A ver qué podemos pescar. Qué podemos pescar aquí. Ahí se asoma uno. Ahí se asoma un pequeñín. Una. Dale dos. Ey, Dennis. Qué onda, bro. Tres pima. Ahí tenés. A lo que yo voy. A lo que voy. Que ahora vamos a tener que... Por lo menos ya tengo desocupada la mochila. Me puedo llevar bastante esto. Vamos a tirar otra vez por acá. Sacamos una luna. Ors. Hay un ors ahí dando vueltas. Dale, dale, dale. Si pecamos cinco... Bueno, acá no. Cinco del mar. Tenemos que ir a pescar. Uno. Listo. Nuestro. Lo bueno es que anteriormente, en videos anteriores yo había mejorado nuestra habilidad de reacción. Que es la reacción para que no se nos escape el pez cuando pica. Viste que antes vos picabas y el pez se te vio igual. Qué mierda pasó, boludo. Ah, se hizo de noche. Ya se hizo de noche. Sí, ya vence a las ocho. Creo que son las ocho. A las ocho se hace de noche. Bueno, acá en mi país. Entonces por eso se volvió de noche. Pasó de tarde a noche. Bien. Me han ido a pasar de tarde mañana. Y ya sé, pero yo lo aclaré igual. Entonces, como les venía diciendo. Opa, este es meberdo. Bien. Nuevo descubrimiento. Bien. Salmón rosado. Oveja de mil que me echaba en cara de que no me había atrapado a los otros. Bueno. Después de acá tenemos que ir a vender todo esto. Bueno, dárselo al gordo. Pescar otra vez cuatro más. Ir a venderlos. Y listo. Y también nos vendría bien recolectar madera. Vamos a tener que ir y volver varias veces. Porque quiero desbloquear el pack box. El box de packs. Con esas cajas. No sé si podremos... No sé a qué se refiere. Capaz una especie de tienda que nos hace. Estos perros, boludo. Parece... ¿Por qué no se compran un perro decente, boludo? Por lo menos se va a ladrar. Parece una goma... ¿Viste? Cuando se desinfla un globo que lo agarrá del pico y lo estirá y... Y hace ese ruido asqueroso. Bueno. Eso es de lo que estoy escuchando allá afuera. El globo es un perro. Bien. Subimos el nivel. Me voy a venir al pelo. Ahora vamos a revisar. A ver. Una. Listo. ¿Cuánto nos faltan? Listo. Ya tenemos cuatro. Ahora vamos a entregar al gordo. Entregale al gordo. Bien. Mirá. Car... Car... Carpet. No sé qué onda. What effect. Vamos a poner acá. Vamos a ponerte gordino. Uno. Bien. Mirá lo que te trajo. Te llevo el nuevo descubrimiento. Perfecto. Esto acá. Y esto acá. Bien. ¿Cuántas monedas? Muy bien. Me alegro de haber confiado en ti. Estos peces son geniales. Espero que de ninguna manera... Bien. Bien. Si me gusta. Me gusta la idea de las 380. Capaz que en el mercado negro nos pagan menos. A ver. Entonces vamos a moverlo por acá. Ah. Lo de la... Ah. El karma menos 51. Tengo que bajar el karma porque lo tengo muy alto. Eso también hay que bajarlo. En uno de los comentarios me dijeron. Oye. Baja el karma porque no vas a poder atrapar nada. Y es verdad. Me voy a poder atrapar nada acá. Qué onda. Acá esto. Bien. Dos diambantes. Haz el sedal. Bien. Ah. Que no subimos a nivel todavía. Pensé... Solo cumplí una misión. Bueno. Voy a tirar por acá. Me... Aunque... Aunque puede ser que me lleve maderas. Me voy a llegar las maderas ahora. Total ya gané 380. Ya el viaje lo costeé. Me vino al pelo. Me voy a llegar. Dije... Bueno. No le voy a tirar eso al agua. Lo voy a vender. Porque si tiro al agua me aumenta el karma. Esperá. Y no quiero que me aumenta el karma porque no voy a poder atrapar más nada. Encima me sale vacío. Ahí. Por fin una madera. Necesito otra madera más. O bueno. Qué sé yo. Algo para vender. Indudu. Indudu. Aaaaah. Turutudududu. Turutududu. Estaría bueno que no ven. No sé. Un tipo babulo. Algo. Para tener varias cañas guardadas. O sea. Por ejemplo. Pescar con una caña. Qué sé yo. Onda. La caña más grande. Para monstruo la guardamos. Y mientras tanto la llevamos por si acaso. Y ya tenemos varias cañas. Se entiende. La onda es que tenemos varias cañas guardadas en el mismo barco. Pero no sé. No se puede medir. Nos faltan 4. Nos faltan 4 para igualar a estas gilipollas de acá. Obviamente no son. 24 son más. Entendido Pero no sé Cómo es la onda Para atraparlos todos No me parece Ningún leño más Otra vez Hay un tipo raro ahí Parado por acá cerca En la costa esta En la costa esta Hay un tipo raro Yo le dije Oye tipo ¿Qué haces aquí? Y me sacó un poco más A los balazos Así que bueno No sé Vamos a mover Vamos a ver El loopy 3 Vamos a mover Vamos a ver El loopy 3 A ver Che no hay ningún leño más Me voy a la mierda entonces Si no me va a aparecer Ningún leño más Ninguna madera Ninguna basura más Me voy Me voy a llevar esto Y a irme Al mar A la zona de mar Porque Acá hay uno Mirá Busca Busca y encontrala Fijo un viejo sapio Antes de la época de Cristo Perfecto 4 de 5 5 de 5 Me veo que se parapetó Ahora sí Nos vamos a llevar Esta porquería acá Llegamos a dos leños Que no vienen al pelo Para la construcción Del box No sé cuándo A ver Acá están todos los guachos En la costa O sea que se fueron a comer O algo así Se fueron a comer por ahí Mientras dejaron sus botes allí Yo se los embuje a todos Perfecto Vamos a dejar esto por acá A ver Primero No, acá no es la leña Acá Nos falta acá Y nos faltan dos más Boludos Dos más y está Bueno El tema cuesta dos mil Porque tía Los loudbox thin storage Es una especie de tienda de algo No entiendo Porque no sé inglés Entonces no entiendo Qué quiere decir ahí A ver Y me da paja traducirlo Viste Ahí allá hay uno Ahí hay uno Se va Se va Se va Se va Perfecto Un madero No hay otro más por acá Ahí hay otro Me parece Acá hay otro Mirá Uy De primavera Bro Ojo El tema Que se tarda como un día En hacerse Esa no más Onda Clash of Clans En primeros tiempos Que tardaba un mes En hacerte un prostituto Castillo Pero acá Te tarda un día También Viene con esa idea Estúpida Y paupérmida Porque ni siquiera Tiene chance de hacerse Entonces vamos Vamos a vender esto acá 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 Decime que llevo a 100 Y soy un crack No, no llega más Bueno, no importa Bueno, ahora sí Nos vamos al Lego Vamos a pescar Lo que queremos pescar En Great Lakes Digo, en Parade Disaster Tenemos que pescar 5 Para que no den un puto diamante Un puto diamante Un puto diamante Te paso a moverse Alguna misión rapéstica Por acá A ver, esto me está fastidiando Ah, está Ese de ahí Bien Nos falta esta Uy, nos falta este Esta cosa acá Que calculo que es Una especie de calamar Nos faltan solo 4 En esta zona De Great Lakes Acá ya tenemos todos A ver, vamos a agarrar por acá Aquella madera por ahora No la necesito Uy, este otra vez Ey, no Que no venga otra vez Que ya se lo agarré Ya le gané la otra vez, boludo Ya le gané la otra vez Me agarré la tabla nomás Que solito estoy Busco No Pero ya No, no Volá de acá Ya te di a Wilson No perdí de vuelta Boludo, ya entregué a Wilson Boludo Eh, Leo Gris Leo Gris Leo Gris Ay, Leo Gris No, pero el nivel 3 No creo que tenga desbloqueado El comunicador este Leo Gris Vení, Leo Gris Acá son todos antisociales, boludo No habla nadie ¿No me ve, Leo Gris? O soy una especie de fantasma O sos un fantasma Que en realidad no es Mirá, Loris Estoy llorando, boludo A ver, paró acá Loris Dale, amigo, boludo Anda, te recortás solo, Loris Ninguno de los compañeros de pesca acá, boludo A ver, vamos poniendo toda la Giddich Acá no me va a ganar buenas ganancias A ver, vamos a tirar por acá la cañanga Acá hay un juntadero Acá podemos venir a pescar Porque está el juntadero acá pescando Bluefish pony Acá vamos a... ¿Y eso? ¡Ef! ¡Oh, mierda! ¡Oh, fucking shit, bro! ¡Uh, me pegó una alergia, bro! Vamos a pescar acá ¡Uh, me estoy muriendo! ¡Oh, mierda! No, me voy a agarrar la alergia Me muero, boludo Esto es lo malo de la... Mirá, se me escapó Y sí, sí, me estoy... Me estoy muriendo acá, boludo Hijo de puta, boludo Justo ahora me viene a agarrar la alergia Maldita sea A ver, bien Loris, te hiciste el boludo Te cuniflaste Pero te doy guard Mirá, mirá, se van todos Se van todos Anda No, debe de ser una especie de clan, boludo Ya vamos a bloquear los clanes Y vamos a poder jugar todos juntos O sea, onda Únete a mi clan Y pitemos a pescar juntos Eso ya va a entender No, mentira Porque son nivel 3 Nivel 2, creo No van a tener clanes ni de chiripa A ver Bueno, el pescado me parece que está durmiendo Obviamente Bueno, la cagué La recontra cagué Porque ya me había picado uno Estoy haciendo muy la escapatencia, boludo Estoy haciendo muy la escapatencia Dale, 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 dale Nada de pique, agarrale y listo Si total lo hace pescado igual Perfecto Tengo que recolectar mucha basura también Necesito limpiar los males Para bajar el karma Porque lo tengo en 52 Y una banda en 52 Mirá, ahora creo que vendí ¿A cuánto me bajó? Menos 50 Porque guardé dos productos Claro, lo que pasa es que yo agarraba Y tiraba basura como loco Necesito bajarlo a cero ese karma O a un punto negativo Para poder atrapar a Betsy De manera más fácil Oh, onda Que no tenga karma Claro, cuando vaya a atrapar a Betsy También tengo que agrandar el costo de la mochila El espacio de la mochiloska A ver si no me deja agrandarlo Vea acá, por ejemplo En el astillero ¿No te parece que me tengan que ir hasta allá Para mejorar el espacio? Si puedo hacer eso, puedo lutear más Capaz que la próxima haga eso Entonces puedo lutear más y más y más Y cuando te podes lutear más Te pides mucho más en su conocimiento No, mentira Podría ganar más moneda más rápido Más fácil Mucha más cantidad Es la clave Eh, colega, eres la caña Ey, y esto, boludo Ves que ha sido con las letrículas marinas Eh, que yo sepa Estamos en el mar acá Y ya, las criaturas Claro, lo que pasa es que se refiere a las estrellas de mar Vosotros ya sé a lo que se refiere No dice pez Dice criatura Se le hubiese dicho cinco peces Qué fastidio, amigo Ahora ya está Ya no puedo atrapar nada Aquí encima ya llené la cosa Al agua pato Al agua topa Vamos a vender esto Y ahora cuando vuelvo a pescar las cinco criaturas marinas Qué, boludo No me di cuenta, boludo Pensé Siempre caigo a la misma Porque la otra vez pasó lo mismo Atrapé pescado cuando vi que no era Llegué tarde O sea, o sea, o sea ¿Me explico, bro? A ver Este es Harbour Vamos a movernos de acá Toco, 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 toco Chat quarter 7.50 Necesitamos una madera Podemos crear el clan rápido A ver, ¿dónde hay madera por acá? No, ni una mierda de madera, boludo Encima estaba re barato, boludo Es lo primero que debía haber construido Pero me fui por lo otro Por no darme cuenta Soy un boludón Pero bueno, no importa Ya lo vamos a hacer ¿Cuánto lo vamos a hacer? A lo del clan Estamos a ganada prácticamente ya del clan Porque cuesta poco Y las maderas las vamos a conseguir rápido Bueno, quiero mejorar el tema de Lo de la mochila A ver, lo pongo acá Pimba Pastillero Ah, que era acá Ah, 15 diamantes Me cago en crista, amigo 15 diamantes nos cuesta, boludo Y después seguramente va a ir aumentando la cantidad O sea, no solo ¿Qué era eso? A ver A la radio para hablar La caña ya se me está por romper Para colmo, boludo Ya se me está por clorar la caña Creo que la voy a comprar ahora Antes que se me rompa del todo Voy a comprar una caña nueva Sí, lo voy a comprar ahora Bueno Bueno, luego queda acá el video Voy a hacer la segunda parte En el mismo día Va a quedar dividido en dos Para que no se aburran Y para que no sea largo Porque va a ser largo Y no lo noto Si lo viste completo Que no sé Seguramente se fue a los 20 segundos del video Porque aburrido No, mentira Porque por ahí algunos no me conocen Y dicen ¿Tú quién eres? Maldito sinvergüenza Y bueno, soy yo ¿Estás en qué cita? No, mentira Así que no me aburré si doy video En el siguiente video a este Que esta va a estar dividida en dos partes Así que nos vemos, vieja Música Música